Hola, te invito a conocer el fascinante mundo de la inteligencia artificial generativa. Acompáñame en este recorrido. Es probable que ya hayas oído hablar de ella o tal vez ya la hayas utilizado, incluso sin darte cuenta. Te cuento un poco. Desde hace mucho tiempo los seres humanos han intentado replicar las formas de razonamiento y la capacidad creativa de nuestra mente. Esa búsqueda no es más que un reflejo de nuestra curiosidad por la inteligencia. Estas reflexiones llevaron a preguntarnos si es posible desarrollar una tecnología que realice procesos similares a los de la mente humana. Una inteligencia que es capaz de crear, inventar y dialogar. La inteligencia artificial generativa vino a dar respuestas a estas indagaciones. Logró imitar eso. Desde la comodidad de nuestra computadora o dispositivo móvil, somos capaces de pedirle a esta tecnología que cree imágenes, componga música o incluso que nos explique algún problema de física que no entendimos. Las posibilidades son infinitas y solo estamos en el principio de la exploración. Descubramos el auge de la inteligencia artificial generativa y la transformación que produce nuestro mundo y nuestras vidas. Quizás te sorprende el revuelo que ha generado la IA generativa. Pero de alguna forma era algo que ya hacíamos con las computadoras. Ya hacíamos dibujos digitales, animaciones o videos, pero la inteligencia artificial generativa permitió dar un salto radical. Digamos que se te ocurre crear una imagen de una mariposa azul volando en Montevideo con una vaca caminando por la calle. Unos segundos. Y listo. Creatividad a tu medida. En el año 2022, la inteligencia artificial generativa irrumpió con una herramienta, CHAC-GPT, que hace muy fácil su uso y que democratizó su acceso. Antes se usaba pero dentro de algún laboratorio de investigación o en alguna universidad con personas expertas en el tema. Aunque en ese año, 2022, se empezó a difundir mucho en las redes sociales y otros canales de comunicación, la inteligencia artificial generativa no surgió de un día a otro. Realmente es el esfuerzo de muchas personas y surge de la combinación de numerosas áreas de conocimiento como la lingüística, las ciencias computacionales, las matemáticas y la neurociencia. Y como sucede con otros inventos, en el momento que tenemos la oportunidad de interactuar con ella, se pone a volar nuestra imaginación sobre las posibilidades de uso. Las herramientas de inteligencia artificial generativa se han multiplicado en muy poco tiempo. Cada semana hay nuevas. Tal vez en lugares como el liceo, la universidad, en tu casa o en tu trabajo, han hablado de ella. Veamos el impacto de la inteligencia artificial generativa en tu vida y en tus actividades del día a día. Te diría que la inteligencia artificial generativa impacta tu vida de muchas formas, tal vez mucho más de lo que imaginas. Lo estás viviendo en este momento, yo soy un avatar generado con esa tecnología. Incluso, te pregunto si distinguís la diferencia, si este discurso que estás escuchando es creado por una persona o por una inteligencia artificial generativa. El hecho de que ya no tengamos tan clara la respuesta, nos muestra el nivel de sofisticación que alcanzó esta tecnología creada por los seres humanos. La IA generativa ya está cambiando la forma en que nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y vivimos. Tal vez apenas nos estamos dando cuenta de ese cambio, pero ya sucedió y seguirá sucediendo, con diferentes niveles de rapidez y profundidad. En el ámbito educativo, los estudiantes y profesores están creando contenidos usando esta tecnología. En el mundo laboral, las organizaciones aprovechan las ventajas de la inteligencia artificial para generación de textos de alta calidad, como redacción de informes o emails, para creación de contenido como imágenes y videos, y para atención al cliente personalizada y eficiente, a través de chatbots potenciados por inteligencia artificial. Los ejemplos sobran. Tal vez tengas alguno que me quieras compartir en comentarios o si no lo tenés puedas investigar alguno. Ahora es tu turno. Te invito a experimentar con la inteligencia artificial generativa y hacerle preguntas que te permitan aprender a interactuar con ella. En la descripción del video te dejo el enlace a una para que puedas probar. Algunas preguntas que podés hacerle. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Qué me recomiendas para aprender un nuevo idioma? Es tiempo de prepararse para este cambio. Todo indica que la IA está para quedarse y sus posibilidades superan nuestra imaginación. Aprendé a usarla de una manera responsable para que impacte de forma positiva. En el próximo video veremos la forma de crear un buen prompt para sacarle el máximo provecho. Te espero ahí.